Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿quién les habla? Edison Viveros. Continuando con el curso de electrónica básica desde cero, vamos a comenzar con la famosa ley de Ohm y con los circuitos resistivos. Miremos en qué consiste. La ley de Ohm es una ley muy fundamental en toda la parte de electrónica. Sin ella, nada de lo que podemos estar hablando se puede cumplir. Aquí podemos observar este triangulito. Este triángulo nos equivale a la ley de Ohm. Si usted se aprende este triangulito, es fácil que usted pueda despejar sin ser un experto en matemáticas ni nada por el estilo, en el caso de que le dé un poco de dificultad despejar voltaje, corriente o resistencia. Me explico. Tengo voltaje. Voltaje es igual, yo tapo voltaje. ¿A qué es igual? I por R. O sea, corriente por resistencia. Un voltio es igual a un amperio multiplicado por un ohmio. Eso es lo que quiere decir la ley de Ohm. Si yo aumento resistencia, estoy aumentando voltaje porque son directamente proporcionales. Y de igual manera, si yo aumento corriente, voy a aumentar voltaje. Hay una cosa muy clara y hay que ser específicos en algo. No existe corriente sin existir voltaje o voltaje sin existir corriente. Las dos son proporcionales. Las dos van ligadas. No puede decir que cierto circuito está generando mil voltios y cero amperios. No, no se puede. Recordemos el dibujo del curso anterior. Que decíamos que aquí iba la corriente eléctrica. Obviamente, si hay electrones, va a haber fuerza en su salida. Si no hay electrones, es imposible que exista fuerza. Ahora, hay proyectos en los cuales se genera bastante voltaje. Por ejemplo, la bobina de Tesla. La bobina de Tesla lo que genera es una inducción magnética de una bobina primaria a una secundaria. Y eso eleva el voltaje súper alto, generando chispas. Pero esa corriente es muy baja. Obviamente, dependiendo de cómo se la diseñe. Pero la corriente es tan bajita, pero el voltaje es muy, muy alto. Pero tiene que existir. Están ligadas entre sí. Supongamos que ahora vamos a despejar corriente. Para despejar corriente, la forma ideal es lo que están multiplicando pasa a dividir. O si no, lo vemos acá en el triangulito. Bueno, tapamos I, ya que es igual a B, sobre lo que queda acá, R. Vamos a despejar R. Tapamos R, ya que es igual a B, sobre la intensidad. Y aquí tenemos las tres ecuaciones de la misma ecuación fundamental de la ley de Ohm. Por favor, estas ecuaciones se las tienen que memorizar muy bien, porque de esto depende toda, absolutamente toda la electrónica. Sin importar si es electrónica básica, electrónica media, electrónica avanzada, analógica, digital, de potencia, microcontroladores. Lo que sea, se basa en esta ley. La famosa ley de Ohm. Van a ver videos posteriores, en los cuales estaremos analizando leyes Kirchhoff, LBK, LCK, Norton, Thevenin, y todo se basa en la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice lo siguiente, en un ejemplo práctico. Vamos a dibujar una batería. Este símbolo indica una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje, cuando uno las comienza a leer, a hacer un poco más de investigación, hay un tipo de fuentes que son fuentes dependientes y fuentes independientes. Fuentes dependientes son aquellas que depende la corriente de voltaje. Si baja el voltaje, aumenta la corriente, o si merma la corriente, aumenta el voltaje. Un ejemplo. Y otras son fuentes independientes. Un ejemplo sería un regulador, un regulador de voltaje. Sin importar la corriente que esté consumiendo, el regulador siempre en sus terminales va a entregar un voltaje específico. Un ejemplo claro es un regulador 7805. Él se alimenta, por ejemplo, de 12 voltios. Recibe, regula sus 5 voltios y él, a pesar de que la carga consuma 5 miliamperios, él siempre tiene 5 voltios. Puede consumir 1 amperio y él tiene siempre sus 5 voltios. O sea que no difiere su voltaje o no depende su voltaje respecto a la corriente. Un ejemplo de una fuente independiente es un adaptador de esos económicos que nosotros encontramos en el mercado. Tiene 5 voltios, conectamos a un circuito y automáticamente se baja a 4 o se baja a 3. Entonces, el voltaje depende mucho de la corriente. En este caso, podemos mirar tipos de fuentes. Fuentes dependientes y fuentes independientes. Para este curso que estaremos desarrollando, por lo común a mí me gusta dibujar este tipo de símbolos, indicando que eso es una fuente. ¿Puedo usar este símbolo o puedo usar este símbolo? Este símbolo propiamente indica batería. La batería puede ser pila, cargador, un adaptador. Lógicamente, una batería es una batería, por ejemplo, de una moto, de un automóvil, una pila de 9 voltios, una pila dedo, cualquier tipo de baterías que usted tenga. Pero yo utilizo siempre cualquiera de estos dos símbolos. Ya sea este símbolo, no sé si se alcanza a ver en la cámara, lo voy a colocar acá. Estos son los dos símbolos que yo utilizo siempre. Entonces, no se va a preocupar si usted ve este símbolo o este símbolo. Para mí, indica que es una fuente de voltaje. Puede ser pila, cargador, batería, adaptador o cualquier elemento que entregue energía continua. En este curso, por el momento, no estaremos trabajando con corrientes o voltajes alternos. Siempre estaremos trabajando con corrientes continuas, o sea, directas, puras. Explicando un poco más la ley de Ohm, a nivel práctico, como ya lo había mencionado, un ejemplo típico es lo siguiente. Supongamos que este es un calefactor o llamado ducha, que calienta el agua para uno realizar el aseo diario, un baño. Esta ducha tiene una resistencia interna. Cuando esta resistencia usted la conecta a la red alterna, o sea, ella ya está conectada a través del sistema de cableado eléctrico. Cuando usted la prende, el fluido eléctrico o los bombillos, las lámparas luminarias, tratan de bajar un poco la luminosidad. Porque a menor resistencia, menor voltaje. Esta resistencia es muy baja. Entonces ella trata de hacer eso un corto. Aquí dice, a menor resistencia, la corriente aumenta. Y si la vemos acá, a menor resistencia, el voltaje también trata de disminuir. Da la impresión de que se está generando un corto. O sea, como que el voltaje trata de caer. En estas duchas se presentan los dos principios. Si yo disminuyo la resistencia o la oposición, va a generar mayor flujo de corriente. Ejemplo típico. Se prendió la ducha y si el sistema eléctrico está mal calculado, de repente el sistema de protección de nuestro hogar, llamados break, se dispara. Entonces se está bañando y de repente se disparó el sistema de protección. Porque va aumentando la corriente. Menor resistencia, mayor corriente. Y el sistema de protección, como está al límite, supongamos la ducha es de 40 amperios y el breaker está de 40 amperios. Por lógica, él detecta 40 amperios y se dispara el dispositivo. En este caso, podemos observar claramente la ley de Ohm. Un ejemplo en la vida real. Miremos ahora lo que son los circuitos serie. Miremos cómo se calcula, cómo se suman, cómo se operan y cómo se van a medir. Al final de cada video, trataré de exponer de forma práctica todo lo que vamos colocando en forma teórica. Aquí tenemos el primer circuito, llamado circuito serie. Los circuitos serie, como su nombre lo dice, es un componente tras de otro. Tenemos el primer símbolo que vamos a estar utilizando. Este símbolo nos indica resistencia, resistencia eléctrica. Al final de una resistencia, conecto otra resistencia. Al final de otra resistencia, conecto otra resistencia. Como podemos observar, solamente existe un solo camino de circulación de la corriente. Entonces aquí tenemos una fuente de voltaje con tres resistencias conectadas entre sí. Al final de una, comienza la otra y así sucesivamente. Y la corriente eléctrica trata de circular de positivo a negativo. Esa es la forma como la corriente eléctrica está circulando según las nomenclaturas internacionales. Para analizar este circuito, necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a polarizar. Polarizar significa colocarle la forma como ingresó la corriente. O sea, el más y el menos en cada componente. Esto depende de la posición de la batería. Entonces yo tengo más. Aquí coloco más. Más, más. Más, menos, más, menos, más, menos. Esto nos quiere decir que cuando la corriente ingresa así, la corriente, perdón, la polarización siempre estará así. Si la corriente ingresa al revés, la polarización es así. ¿Para qué sirve polarizar? Para analizar los circuitos de forma posterior. Para saber para dónde va la corriente. Yo puedo tener un circuito X y si no sé para dónde va la corriente no lo puedo analizar. No puedo saber si la corriente va hacia arriba o hacia abajo. No puedo saber cómo lo voy a polarizar. No puedo saber si voy a sumar, si voy a restar. Entonces es de vital importancia esto, la polarización de los circuitos. La primera ley, como ya lo mencioné, tiene un solo camino. Entonces la primera norma que nos indica el circuito es que la corriente, la voy a simbolizar con una I, la corriente, la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. O sea que si yo mido la corriente aquí, voy a medir lo mismo. La mido acá, voy a medir lo mismo. Mido acá, voy a medir lo mismo. O sea, si yo la desconecto. Entonces, cada una de estas uniones donde se unen dos o más componentes se conoce con el nombre de nodo. Entonces aquí tengo nodo. Por eso en telecomunicaciones se dice, ahí tenemos un nodo de telecomunicaciones. Nodo, punto de intersección de varios elementos que radian la señal como tal. Entonces en este caso tenemos uno, dos, tres, cuatro nodos. Estos ángulos que yo hago aquí simplemente son por diseño. Esto es un cable. Esto es un cable que conecta la fuente con la resistencia, la fuente con la resistencia, la fuente con la resistencia y la fuente con la resistencia. Ahora que lo miremos de forma práctica, nos vamos a dar cuenta cómo trabaja este sistema. Lo que tenemos aquí es un circuito serie. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? Tengo un voltaje. Un ejemplo. Voy a colocar tres resistencias de 10 kilo ohmios. Todas iguales. 10 kilo ohmios como lo hicimos en el análisis del código de colores equivalen al siguiente color. Por ejemplo, es café, negro, naranja, dorado. Ese es el código de colores de 10K. Café, uno. Negro, cero. Naranja, tres. Uno, dos, tres. Ohmios. Si lo divido entre mil, tengo 10 kilo ohmios. Ese sería el valor resistivo y el código de colores de este kit que estoy dibujando en el tablero. El voltaje en un circuito serie se divide por cada componente. Un ejemplo. Tengo una fuente de 15 voltios. Esa fuente de 15 voltios lo que hace es que cada resistencia toma el voltaje que le corresponde dependiendo de su resistividad. En este caso, por ser tres resistencias iguales, por lógica, sin aplicar ninguna ecuación y sin hacer ningún análisis, tengo 15 voltios. E internamente se está dividiendo, significa que a cada resistencia le corresponde 5, 5 y 5 voltios. Así es una forma muy sencilla de analizar. Por ejemplo, en las temporadas de diciembre se compran juegos de luces, bastantes, sobre todo en Latinoamérica tenemos llamadas series de navidad, por algo se les llama así. Y resulta que si se quema un bombillo se apagan unos 20 o 40 bombillos o 100 bombillos. ¿Por qué? Si yo desconecto un solo bombillo, el circuito queda abierto. La corriente, como ya no pasó por un bombillo, no va a pasar por el resto de los bombillos. Entonces el circuito queda completamente desconectado. Esa es la razón por la que los circuitos se quema un bombillo, a uno le toca sacar y comenzar a ensayar cada uno de ellos, hasta que encuentre que se ha quemado y cuando usted ya lo prueba y coloca uno nuevo, el circuito completamente vuelve a funcionar. Resistencia total se mide de diferente manera. O sea, yo puedo colocar, yo sé que aquí tengo 10K, 10K y 10K. Entonces la resistencia total se la suma completamente. O sea, la segunda ley ya la habíamos dicho, que el voltaje de la fuente se divide por cada componente. Y la tercera que acabo de decir es que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. ¿Qué quiere decir la resistencia total? En nuestro hogar, las empresas eléctricas no les interesa realmente lo que nosotros tenemos en nuestro hogar. Ellos por políticas medioambientales dicen, consuma o use ahorradores de energía, no prenda la luz tanto tiempo, etc. Pero eso simplemente son políticas de la empresa, pero en realidad a una empresa de esas lo que le interesa es el consumo, porque ellas viven del consumo. En realidad no les interesa lo que nosotros tengamos. Cada componente electrónico en nuestro hogar consume energía, así como estas resistencias. Me explico. Cada componente jala una corriente diferente. En este caso, pues la corriente es la misma. Pero vamos a ver unos circuitos llamados paralelo y mixto, que cada componente consume corriente. La suma de las corrientes es la corriente total de nuestro hogar. En este caso, sería la corriente total del circuito. Los contadores de energía o los que se encargan afuera de nuestro hogar de contabilizar cuánto consumo eléctrico o de energía o de potencia estamos en nuestro hogar, lo que a ellos no les interesa es qué tenemos. A ellos les interesa es la resistencia total de nuestro hogar. O sea, cuánto esa resistencia total está consumiendo en energía eléctrica. Acá hace lo mismo. Yo tengo una fuente. A la fuente no le interesa saber cuántas resistencias yo tengo. Yo puedo tener 100 resistencias aquí. A ella no le interesa eso. A ella le interesa, desde la fuente, visto desde aquí, cuánta es la resistencia total. En este caso, es un ejemplo muy sencillo. La resistencia total que mira la fuente es de 30K. O sea, que lo que ve la fuente es una sola resistencia de 30K. Eso es lo que ve la fuente. Teniendo ya mi resistencia total, el siguiente punto es encontrar esta, la I, en cualquier parte del circuito. Yo ya tengo una simplificación, que es una sola resistencia. El segundo paso vendría a ser encontrar la corriente total. Voy a borrar el tablero para poder hacerlo toda la ejercicio desde esta esquina. Aquí, como podemos ver, hice la suma 10K más 10K más 10K da 30K. Una aclaración. Todo lo que usted sume tiene que ser en las mismas unidades. No puede sumar ohmios con kilo ohmios porque no va a dar el mismo resultado. En este caso, por simplificación, todo estaba en K. Entonces yo lo sumé todo en K. Y el resultado fue 10K. Como ya lo dibuqué... Es de 30K. Aquí, a este circuito ya le puedo calcular. Según nuestro triangulito, tenemos... B, I por R. Entonces queremos despejar I. Entonces es B sobre R es igual a I. O sea que el voltaje es igual al voltaje de la fuente, 12 voltios, dividido entre la resistencia total. En este K, en este ejemplo, voy a utilizar todos, voy a usarlo así, voltios sobre ohmios, lo que me dé es amperios. Entonces hago la división, 12 sobre 30.000. Realizando esa división, nos da un valor de 0.4 amperios. Según la tabla de prefijos, multiplicando por mil o corriendo la coma tres ceros sería 1, 2, 3, 0, 4 miliamperios. Por nomenclatura se utiliza la primera en minúscula y la segunda en mayúscula. Siempre se debe utilizar así para llevar un orden en los cálculos. Con esto hemos determinado la corriente total. O sea que la corriente que consume este circuito en serie es de 0.4 miliamperios. Ahora miremos cuántos voltios consume cada resistencia. De forma práctica y sin hacer cálculos dijimos que si la fuente, perdón, la fuente es de 15, aquí hay un error, lo había hecho a 12. Es 15 dividido entre 30.000. Es de 0.05 amperios. Me disculpan, no había tomado 12 voltios y en realidad 15. Ahora vamos a calcular realmente cuánto es B1, B2 y B3. Teóricamente habíamos dicho que más o menos son 5 voltios porque el voltaje se divide. Según la ley que teníamos hace rato que decía que el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes internos. Otra aclaración. Jamás ninguno de los voltajes internos puede superar el voltaje de la fuente porque no tiene lógica. Decir que yo tengo un voltaje de 15 y internamente me dio 30. Ningún elemento me está suministrando ese voltaje. Se está dividiendo, por tanto no puede dar superior. ¿Cómo calculamos B1? B1 es el voltaje que cae aquí, en la primera resistencia. Según la ley de Ohm, es igual a I por R. La corriente total es la misma aquí, aquí y aquí. Por tanto, esa corriente, la que acabo de calcular, es la que voy a utilizar en mis cálculos. O sea que sería 0.0005 por 10.000. 1, 2, 3. Eso es igual a 5 Ohm. Aquí estoy multiplicando Amperios por Ohmios. El resultado será voltios. Como las resistencias son iguales, siempre nos va a dar 5 voltios en B1, B2 y B3. Con esto, acabamos de comprobar de forma práctica, que efectivamente el cálculo es igual a lo que habíamos dicho en la parte inicial. Si usamos diferentes resistencias, obviamente el voltaje va a ser diferente. La otra conclusión que podemos sacar es, a mayor resistencia, mayor voltaje. A menor resistencia, menor voltaje. En este caso, como son iguales, no pudimos observar ese efecto. Pero ahora, a nivel práctico, lo voy a hacer con diferentes resistencias a las que yo os planteé aquí. Y se van a dar cuenta de ese fenómeno. Lo siguiente. A menor resistencia, mayor corriente. Y es lógico. Si hay algo que se oponga a menos, pues pasa más. Y a mayor resistencia, menor corriente. Ahora sí, miremos de forma práctica cómo funciona la ley de Ohm. Vamos a mirar cómo se mide corriente y vamos a mirar cómo se mide resistencia y voltaje en un circuito serie, como el que planteamos en el tablero. En esta primera parte vamos a mirar cómo funciona la protoboard antes de hacer la conexión en ella. Una protoboard prácticamente es nuestra tarjeta de pruebas. Es en la que realizamos todas nuestras mediciones, hacemos nuestros montajes. Una protoboard no es más que una lámina. Que está llena de laticas o lainas. Así. De la mitad hacia abajo no hay esta conexión. Y en la parte superior tenemos láminas que van de inicio a fin. Que por lo común son dos. Y hay alumnos que la utilizan como más y como menos. Aquí tengo una que está desensamblada por la parte de atrás. Y la podemos observar. Miren. Son laticas. Entonces, si usted conecta una resistencia, por ejemplo, en esta misma columna. De aquí a aquí. Eso es un corto. Eso no se debe hacer. Aquí tenemos, miren, la conexión completamente de nuestra protoboard. Por la parte posterior. Y tenemos una lámina que cruza de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Y están desconectadas. Una puede ser positiva y negativa. Pero eso usted como usuario lo define. Ella no nos trae. En este caso, por ejemplo, esta trae colores. Dicen roja y azul. Entonces, respetemos esa polaridad. Y siempre utilicemos rojo como positivo y negro como negativo. ¿Qué sí se debe hacer y qué no se puede hacer en estas protoboard? Por ejemplo, aquí tengo una resistencia. Lo correcto es utilizar las resistencias así, hacia allá. ¿Sí? O utilizarla hacia abajo. Así. Pero jamás utilicelas ahí, en la misma columna. Eso es un corto. Porque recordemos que por debajo hay una lata. Entonces, es como si yo tomara un cable pelado y uniera así. Entonces, ¿cuántos ohmios tengo? Cero. Porque un cable tiene cero ohmios. Y le estoy haciendo un corto al circuito. Entonces, eso no se debe hacer. Esta es la forma correcta. Cuando utilicemos integrados, tampoco vayamos a usarlos todo acá arriba. Eso es un corto. Porque el pin de aquí con el pin de acá está haciendo corto en la misma columna. Lo ideal es que los integrados siempre vayan en la mitad. La mitad separa de la parte superior y de la parte inferior. Siempre hace esa separación. Como tenemos una protoboard que tiene negativo arriba y positivo. Entonces, yo lo que he hecho es unir el más con el más y el menos con el menos a través de dos cables en una de sus esquinas. Hay protoboard que aquí en la mitad no tienen continuidad. Continuidad significa que pite, que pase la corriente. O sea, viene una W y toca hacerle un puentecito de aquí, aquí, de aquí, aquí. Por ejemplo, esta protoboard tiene aquí, mire, la W. Entonces, en esta toca hacer un puentecito. Porque hay personas que hacen la conexión y se olvidan de hacerle los puentes y no transporta la corriente de este lado a este lado porque esta W lo aísla. Ya basado en este criterio y con la experiencia que poco a poco vamos a ir desarrollando, ahora sí podemos saber cómo se va a conectar. Recuerda, estas son columnas. Son puras columnas. Y estas son filas. En realidad, estas protoboard trabajan a punta de columnas. Las únicas que trabajan en filas son la de la parte superior. Entonces, vamos a escoger tres resistencias. Aquí tengo una resistencia café, negro, tomate. Que, en pocas palabras, es de 10K. No importa donde usted la coloque. Hay personas que dicen la tengo que colocar al inicio, la tengo que colocar aquí. No, no importa. O sea, desde que el resto de la protoboard no lo esté utilizando, yo la puedo colocar aquí, 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 aquí. No hay ningún inconveniente. Entonces, la colocamos ahí. Aquí tengo otra resistencia de 1200. Entonces, la idea es que esta vaya interconectada con la siguiente y la siguiente. O sea, que estén unidas. Es como si en el aire yo las soldara. O las uniera. Entonces, la protoboard, eso es lo que hace. Unirlas. Mediante la lámina que está en la parte de abajo. Tampoco hay problema si usted la coloca aquí. Por ejemplo, voy a hacer un zoom. No hay problema si usted la coloca aquí. En este huequito. O en este huequito. O en este. O en este. Lo importante es que estén en la misma columna. Entonces, en este caso, la voy a colocar acá abajo. Ahí. Listo. Y voy a colocar mi última resistencia. De otro hueco. Por ejemplo, por acá arriba. Y tampoco tiene que ser en la misma fila. Hacia acá. No. Yo puedo usarla acá abajo. No hay ningún problema. Ahí tengo ya tres resistencias interconectadas entre sí. Esa es la forma más sencilla como se puede hacer. Mira ahí tengo 10K. 1200. Y. 6.5K. Vamos a comprobar si esos valores son reales. Entonces, tomamos nuestro multímetro. Listo. Aquí tenemos nuestro multímetro. Lo vamos a colocar. La primera es café, negro, tomate. Según el código de colores, equivale a 10.000 ohmios o 10 kilo ohmios. Entonces, la coloco en la escala de 20K. Punta negra en la negra. Roja en el. Perdón, punta negra en el com y roja donde dice B. Entonces, tomamos estas resistencias. Las podemos medir afuera o en este caso las voy a medir aquí. En circuito serie no hay ningún problema. Como podemos mirar, la resistencia me está midiendo 9.83 kilo ohmios. Aproximadamente 10K. La segunda es café, rojo, rojo, dorado. O sea, 1200 ohmios. La colocamos aquí. Y me mide 1.19K. O sea, aproximadamente 1.2. Y vamos a medir la otra que es de verde, azul, rojo. 5.6K. Le colocamos aquí. Y 5.52 kilo ohmios. Entonces, ahora sí vamos a hacer el cálculo teórico para ver cuánto es el valor que nos debe de dar. Entonces, tenemos, por ejemplo, una resistencia de 10 kilo ohmios. Más una resistencia de 1.2 kilo ohmios. Más una resistencia de 5.6 kilo ohmios. Vamos a hacer la operación. Apagamos nuestro multímetro. Eso nos da una resistencia de 16.8 kilo ohmios. Todo lo sumé en K. Por tanto, el resultado es K. Entonces, dice que da 16.8. Vamos a comprobar si este resultado efectivamente es verdadero. Entonces, prendemos nuestro multímetro. Dice que da 16. O sea, que en la escala de 20K, perfectamente lo puedo medir. Teóricamente me da 16.8. Prácticamente me da 16.5. Este cambio, este valor que difiere es por la tolerancia de cada una de las resistencias. Si cada resistencia tiene una tolerancia, se suma con la otra tolerancia o contra la otra diferencia de las otras resistencias. Y por ende, el resultado final jamás va a ser igual. Una forma para comprobar si es igual sería anotar todos los valores prácticos, sumar los valores prácticos y ahí se va a dar igualito a lo que marca nuestro multímetro. Ahora miremos cómo podemos alimentar nuestro circuito y comprobar el voltaje y el gas corriente de cada uno de estos circuitos. Hasta aquí hemos hecho lo que es la parte teórica de comprobación de resistencia total. En un próximo video, para no alargar este, vamos a mirar cómo hacer la medición de voltajes y corrientes de este circuito. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.